Mi nombre es Celia, tengo 48 años, soy de la ciudad de Frayventos, Río Negro. Tengo un emprendimiento de hidromiel, su nombre es Freya. Me estoy postulando a la MIPIME del año, categoría MIPIME pionera en producto. Mi empresa se dedica a elaborar hidromiel. No es grapamiel, no es vino, no es vino cuás. Hidromiel es una bebida parecida a un vino blanco dulce y es una bebida probiótica. Una bebida milenaria la cual nos ayuda a levantar nuestras defensas. Nos deberías votar porque vos podrías ser parte de este cambio. Es una bebida alcohólica y saludable. Es una forma fácil de disfrutar cuando vamos a una fiesta, pero con los beneficios de esta bebida alcohólica probiótica. Y con el plus de que no deja resaca al día siguiente.